Pues hagamos el siguiente en este pedazo de papel, otra forma diferente, es otro virus, igual eso es cónico, vean Ahí está, enseguida viene otro hueco por acá, sale aquí otro cono, uno por acá También aquí Gracias 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 Ahí está el siguiente virus, por Dios Este es un virus, árabe, el virus árabe Entonces tiene aquí sus bocas Listo Listo Listo, listo, otro virus más, este es su amigo de ellos La variante hindú, taran, dale muchos likes Listo 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 Listo